Vamos a cambiar de tema porque queremos compartirle a toda Costa Rica una linda iniciativa que tuvo nuestra querida compañera, nuestra editora Valeria Loria para este Día del Planeta. Esta joven retó a la gente que pasa por San José con solo una pizarra y gracias a ella se dieron cosas maravillosas y es que San José luce muchísimo más limpio. ¿Quieren verlo? San José 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 San José